Hola amigos de otakupress.pe, esta es la estación Akihabara en el barrio más otaku de la ciudad de Tokio y hoy les tengo la segunda parte con tiendas exclusivas de anime que son súper recomendadas para su viaje a Japón ahora sí empecemos la primera que les quiero recomendar fue una exhibición temporal de Evangelion que estuvo en una tienda muy cercana a Kijabara y tenía las maquetas de los escenarios de este fantástico anime y en este lugar ya no está la exhibición completa de Evangelion pero sigue vendiendo las piezas oficiales de Nuevo Tokio así como los dioramas de otras series populares como Ultraman cada pieza viene al azar y cuesta unos 9 dólares aproximadamente en el blog de otakupress les tengo muchos más detalles así que vayan a visitarlo por ver el video misma zona está la sucursal The Container Akihabara que albergó la tienda temporal de la SNK Corporation. Aquí tendrán llaveros, polos, pines y hasta minijuegos geniales. Los precios van desde más o menos 4 dólares pero revisen el calendario de la web oficial para conocer qué exposición tendrá cuando visiten Tokio. ¡Gracias! Ahora saliendo de Akihabara y luego de un viaje en tren de aproximadamente una hora llegamos a Odaiba y aquí tenemos el centro comercial Diversity Tokyo Plaza. En este lugar podrán visitar el Gundam en tamaño real y la tienda The Gundam Base Tokyo. El lugar es gigante y los recibe con una exhibición de todas las figuras de esta mítica serie. Luego de caminar por este pasadizo interminable que nos da la bienvenida van a ver los productos oficiales y todos los modelos que se puedan imaginar. Solamente pasear en este lugar te hace disfrutar muchísimo el día y probablemente esta es una de las tiendas de ánimes con las dimensiones más sorprendentes en Tokio. Además hay artículos pequeños como polos, llaveros, gorros y más pero también van a encontrar las figuras de colección que pueden costar aproximadamente unos 100 dólares cada una. Y eso no es todo porque llegar aquí y disfrutar del show nocturno merece un vídeo propio así que espérenlo muy pronto en el canal de Otaku Press. ¡Gracias! 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 Y ahora nos mudamos a Osaka porque encontramos una de las atracciones más populares en Universal Studios. Este gran festival Cool Japan tiene grandes actividades hasta el segundo semestre de 2019 y aquí vamos a hallar la tienda temporal de Lupin the Third con un atractivo increíble para los fanáticos de la realidad virtual. Los productos de este anime cuestan aproximadamente desde 5 dólares y son variados desde llaveros, bolsos, neceseres, maquillaje, polos, chompas, hasta casacas y mucho más. ¡Gracias! 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 Y bueno, aquí también encontramos la tienda de Universal Cool Japan que reúne los productos de todas las atracciones temporales, en este caso las de Lupin the Third y las de Detective Conan. Van a encontrar de todo un poco, lapiceros, otros modelos de llaveros, pines coleccionables al azar y hasta la corbata Michi del Detective Conan. También van a encontrar bolsos, cartucheras para cosméticos o para lapiceros, lentes de detective, peluchitos, tazas, camisetas, chompas o chamarras, poleras y mucho más. ¡Gracias! 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 y yo pensaba que con este vídeo íbamos a terminar la lista de tiendas exclusivas vinculadas al anime pero no es así así que creo que va a haber una tercera parte pero antes les tengo un bonus track porque también en Universal Studios se encuentra la tienda oficial de Harry Potter y tenemos un vídeo completamente dedicado a esta atracción en Osaka así que los invito a visitarlo en el canal de Otaku Press en la tienda oficial de Harry Potter en Universal van a encontrar lapiceros, llaveros, polos, peluches, dulces como chocolates y galletas, papelería y una gran variedad de ropa exclusiva de las cuatro casas de Hogwarts y si quieren recomendaciones de los lugares que deben visitar en Tokio recuerden visitarnos la próxima semana porque tendremos la tercera parte de las tiendas oficiales de anime en Japón ¡Suscríbete! 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 oficial del Japan Rail Pass en el Perú y ustedes pueden adquirir este boleto de viajes ilimitados en tren para disfrutar de los mejores paisajes de Japón. Y por supuesto también es una agencia autorizada por la Embajada de Japón para el trámite de visa. Si se animan a viajar recuerden que les estoy dejando todos los detalles en la cajita de descripción para que puedan acudir a sus oficinas. Yo se los recomiendo porque siempre tienen las mejores tarifas de acuerdo a la temporada y por supuesto hay una atención personalizada. Si les gustó este vídeo no se olviden suscribirse aquí abajo a otacupress.p y activar la campanita para recibir todas las notificaciones sobre el mundo del anime, el manga y los videojuegos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.